Hola, soy Carolina Benítez, jugadora de Boca Junior y de la selección argentina. Bueno, quería decirles que no se olviden de pasar por el mejor alojamiento en Puerto Iguazú, el alojamiento de Doña Rosa. Los van a atender de la mejor manera, de eso no hay dudas, así que nada. Si quieren conocer un hermoso lugar, les recomiendo el alojamiento de Doña Rosa. Les mando un beso muy grande a todos.